Esperemos que no y confiemos en que no. No solo es una prioridad de la presidencia española, es también una de las prioridades más importantes del propio Parlamento Europeo. El Parlamento ya intentó que se aprobase un pacto legislativo migratorio antes de las elecciones del 2019. Fue imposible por el bloqueo que se produjo en el Consejo, no en el propio Parlamento. En esta ocasión el Parlamento y la Comisión han vuelto a hacer sus deberes a tiempo y esperemos que lo haga el Consejo. Sabemos que va a haber dificultades, pero sinceramente yo pienso que no van a venir precisamente de la presidencia española, más bien van a venir de las posiciones a veces un tanto extremas de algunos gobiernos de la Unión Europea. Pero insisto, es una prioridad y sería bueno que llegásemos a las elecciones europeas con este acuerdo ya cerrado.